Te necesito ¿Querías que te diga que te necesito? ¿Qué les preguntarías para donde voy? La respuesta de cruda palabra Escucho los latidos en el corazón ¿Qué dices? Solo me tienes que ver la frente Solo me tienes que sentir esta pasión Porque contigo va a la vida Porque ahora sí sé que les pongo la cagada O sea, yo estaba en arriba O sea, como que están altos No hay una pared más alta Descubrir el mazo Y la gente acaba la respiración Que toma en tu mano y te diré suficiente No hay nada más que yo que te reclamo Solo con ti No hay nada más que yo que te reclamo Y yo estoy en la pared más alta 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 Solo con ti Y yo estoy en la pared más alta Y yo estoy en la pared más alta Y yo estoy en la pared más alta Solo con ti ¡Muchas gracias!